El cambio de clima, el descenso, varias caídas, cuéntanos un poco cómo moviste la etapa. Hola, la verdad sí, fue una etapa muy exigente, en el descenso tratamos de mantener siempre muy bien ubicadas para salvarnos de caídas, de enredones, gracias a Dios todas las compañeras del equipo la libramos muy bien, al final fue una llegada bastante rápida, muy exigente, un poco estrecha, pero bueno, tratamos de entrar muy bien ubicadas. Claro que sí, el trabajo de mi equipo ha sido fundamental para poder mantener este liderato, muy contenta, soy con el segundo puesto de mi compañera Andrea Alzate, y bueno, siempre tratamos de mantener muy ubicadas, de estar muy atentas, activas a las corredoras de la clasificación general, y bueno, mañana será una contrarreloj muy exigente, donde cada una hará lo mejor de sí. Independientemente de lo que pasa al final, ¿cómo escribes una palabra, lo que ha sido esta temporada? ¿Cómo la describes una palabra que hoy es campeonato nacional, y lo que está hasta arriba, y lo que no lo agradezca, ¿cómo te describes a ti misma hasta el momento? Me escribo como... perseverante. Gracias. 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 Gracias.